Por eso la corrupción, el fraude, la marvelsación es un robo, un robo inaceptable a los pobres. Fue un llamado contundente y preciso frente a los miles de feligreses y a nivel nacional. Robarle al Estado perjudica inevitablemente a los más pobres. Se escatiman los fondos al Estado, o cuando se usan mal los fondos del Estado, o cuando se defrauda al Estado, el perjudicado, el más perjudicado siempre es el pobre. Porque de donde se arañan después los presupuestos, son de las obras que van en beneficio de los pobres. Para el nuevo cardenal Lacunza Maestro Juan, no hay excusa para que una gran parte de la población parameña siga sumida en la pobreza. Que no tengan acceso a sus comunidades, que no tengan vías para poner sus productos en el mercado, que no tengan acceso a una educación de calidad, que no tengan acceso a una salud digna, no es aceptable, no puede ser aceptable. Ningún panameño, ningún cristiano, ninguna cristiana puede quedarse con la boca cerrada ante eso que clama al cielo. No es la primera vez que la Iglesia Católica manifiesta abiertamente su preocupación por las consecuencias de la corrupción en la cosa pública. Sin embargo, el mensaje revista aún mayor importancia por venir del nuevo cardenal recién posesionado por el Papa Francisco. El presidente Juan Carlos Varela ponderó el mensaje del cardenal. Hay que manejarse en la vida pública con transparencia. Yo siempre le digo a los funcionarios que sirven de mi gobierno de que tienen que dar el ejemplo ellos mismos de su vida diaria. El que no entienda que este país cambió el 4 de mayo y que es un país con una clase política que está luchando. Y es que según Varela, en materia de lucha contra la corrupción, nadie puede cantar victoria. Yo reconozco que en esta lucha va a haber tropiezos, pero están luchando por la transparencia. Es una lucha. Aquí nadie puede cantar victoria porque se pueden presentar situaciones todos los días. Las declaraciones del nuevo cardenal se dieron en los actos religiosos del Cristo Jesús Nazareno de Atalaya en este primer domingo de cuaresma. Icar Reyes, TVN Noticias. Icar Reyes, TVN Noticias.